la temporada que está teniendo la panterita ya es la mejor en toda su carrera deportiva ya que sus números respaldan que está siendo uno de los mejores jugadores en la liga francesa y en europa y es que recientemente elis fue incluido en el top de los jugadores más efectivos de la temporada 2021-2022 de las grandes ligas europeas el portal holo zip realizó un modelo de valoración elaborado a través de inteligencia artificial para calificar las acciones que suceden en el terreno de juego de esta forma se ha evaluado el impacto real que han tenido los jugadores con sus acciones por lo que se realizó el top 10 de los jugadores más efectivos de las grandes ligas de europa y en primer lugar está juan jiménez como el mejor rematador luego aparece darwin núñez con un valor de 0 43 que lo sitúa como el segundo jugador que mejor ha aprovechado sus ocasiones lo más importante resaltar es que elis y jalan poseen el mismo valor ambos con 0,37 pero la panterita tiene menos minutos disputados que el noruego es impresionante la temporada que está teniendo albert elis cabe recordar que elis es el jugador que tiene el mejor promedio goleador en toda la liga francesa además de que es el segundo máximo goleador americano por detrás del canadiense jonathan david es una locura lo que está logrando el hondureño quien recientemente recibió una oferta millonaria desde asia un equipo chino puso sobre la mesa más de 20 millones por el catracho pero tanto el jugador como el burdeus rechazaron dicha oferta asimismo el burdeus ya habría ejercido la opción de compra albert elis la cual era de 6 millones de euros en la actual temporada la panterita ha marcado un total de 8 goles en 14 partidos disputados 11 de ellos fueron de titular el jugador ha demostrado su calidad en momentos importantes ya le ha marcado equipos élites de francia como ser el psg el il y el león y bueno amigos qué opinan de la temporada que está teniendo elis en francia comenten y recuerden suscribirse a mi canal denle like al vídeo y compártanlo con sus amigos para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región